Muy interesante la situación en la que se encuentran los títulos de Santander. De hecho, en este momento suben un 4% al calor de la posible fusión entre Banca y Quesa. Pero lo realmente importante es que vemos una vez más como el soporte de los 1,77 y las mínimas de 2009 están actuando como soporte. De hecho, en velas semanales mensuales se observa con claridad como este soporte para el momento está aguantando. Esto es lo que hace que la ecuación rentabilidad-riesgo sea muy interesante, sea atractiva justo en este momento por el lado largo o alcista. Y siempre y cuando, en precios de cierre semanal, nunca el precio se sitúe por debajo de los 1,77. Para hablar de una figura de vuelta en términos de medio plazo, lo que le vamos a exigir al título es que salte por encima de la importante resistencia que presenta los 2,60 euros. Gracias por ver el video.